América manejó bien la ventaja del juego de ida y se coronó en la Liga de Campeones de la CONCACAF 2015-2016 al vencer a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León por dos goles a uno para ganar su pase al Mundial de Clubes. De este modo, los azulcremas se consagraron bicampeones de la CONCACAF y en diciembre buscarán su revancha en suelo asiático luego de que cayeron en 2015. Los felinos tuvieron la posesión del balón, mostraron paciencia en los primeros minutos del encuentro como si fueran empatados en el global y cada vez que pisaban el último cuarto de cancha, dejaron ver su sufrimiento para abrir el cerrojo azul crema. En el cierre del cotejo, América fue más que su rival y Osvaldo Martínez sentenció desde el manchón penal para el dos goles a uno en una serie que supo jugar de buena manera el cuadro capitalino. Notimex.